Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Persigo el balón con las manos en el corazón Asustado me mira el portero Con las manos al sol y en mi infierno no impacto certero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega a la fiesta, se pone caliente La casa está llena de gente, sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma y grita gol Sube la música que llega a la fiesta, se pone caliente HAN DE TRUAR HAN DE TRUAR HAN DE TRUAR No es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6 No es mi culpa, mami así, no así I'm spite, try No te miento, yo no sé perder Fuck you man Siempre gano, ya me acostumbre HAN DE TRUAR No es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa mami ha sido así 9, 5, 6, no te miento yo no se perder Fuck you man, siempre arroja la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Miro para el cielo, me mira la gente Para ello yo soy diferente, los gritos rebotan Las luces de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre del 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero, yo quiero ganar Y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Sube la mano y gritaeli No es mi culpa que duele mal Por parecer, no es mi culpa, por mi vida si nada es para el chua No te miento, yo no sé perder, fuck you man Siempre gano, ya me acostumbré, under chua No es mi culpa que yo juegue más Por parecer, no es mi culpa, mami, así nací, under chua No te miento, yo no sé perder, fuck you man Siempre gano, ya me acostumbré, under chua This is fly, my baby, we're so tight Four, five, six Cali, el dandy, we don't talk, no shit We can give it all night if you'd like Fuck you man, siempre gano, ya me acostumbré